Sé mi amor, sé mi amor, por siempre mi amor Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata, tu ausencia es lo que me mata Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu ausencia, tu ausencia es lo que me mata Yo si te quiero, eres la única que prefiero, tu eres mi meta y quiero llegar yo primero Si tu fueras un bar yo sería el mesero, eres un cigarro que no tiene cenicero Hay muchas cosas que quiero y una es ser sincero, discúlpame si mi manera de hablar es grosero Pero tu corazón es muy puro, y así te quiero y te lo juro mi amor Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu ausencia, tu ausencia es lo que me mata Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata, tu ausencia es lo que me mata Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu ausencia, tu ausencia es lo que me mata Yo si te quiero, eres la única que prefiero, tu eres mi meta y quiero llegar yo primero Si tu fueras un bar yo sería el mesero, eres un cigarro que no tiene cenicero Hay muchas cosas que quiero y una es ser sincero, discúlpame si mi manera de hablar es grosero Pero tu corazón es muy puro, y así te quiero y te lo juro mi amor Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu ausencia, tu ausencia es lo que me mata Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata, tu ausencia es lo que me mata Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu ausencia, tu ausencia es lo que me mata Si me rechazas enloquezco mi nena, espero que tu no me des esa condena Porque sin ti realmente me siento solo, como un pirata sin tesoro Música 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 Música